¡Hola, hola! Espero que estén súper, súper bien. En este nuevo video les contaré la historia de El Muki. Presten muchísima atención. ¡Iniciemos! Jacinto es el papá de María, Flor, Facundo y Juan. Un día Jacinto fue a trabajar a la mina. En la mina, él y otros mineros trabajaban día y noche. Apenas descansaban. En las entradas de la montaña, cavaban y cavaban. Formaban laberintos y socavones buscando minerales. El trabajo era rudo y las rocas eran duras. Cavaban y cavaban, pero sólo piedras se encontraban. Y del mineral nada, ni oro, ni plata, ni cobre. Una mañana, Jacinto se perdió en el laberinto de los socavones. Estaba buscando la salida, cuando de pronto escuchó. ¡Plic! 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 Miró. Eran gotas de agua que resbalaban y caían. Luego escuchó. ¡Shh! 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 Miró. Era una fuente de agua que corría. Y ahí escuchó. ¡Pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! Se acercó despacio y en la mina oscura vio un hombrecito pequeño, pequeñito. Brillante como el oro, con casco, pico y pala, con barba. El hombrecito cavaba. ¡Pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! Recogía pedazos de roca brillante, las cargaba en una carreta y luego desaparecía. Después volvía y nuevamente. ¡Pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! Cargaba su carreta y desaparecía. Y pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! Cargaba su carreta y desaparecía. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Dijo Jacinto. ¿Qué será esto? Será gente. Será un diablo. Armándose de fuerza y de valentía, se acercó y saludó al hombrecito. ¡Buenos días! El hombrecito lo miró enojado y siguió trabajando. ¡Buenos días! ¿Quién eres? Volvió a preguntar. El hombrecito enojado le respondió. ¿Qué no sabes quién soy? ¿Acaso no escuchaste hablar de mí a tus abuelos? Yo soy el Muki, el dueño y guardián de las minas. ¿A dónde llevas el mineral que recoges? Preguntó el padre de Jacinto. ¡Lo escondo! Respondió el Muki muy enojado. ¿Y por qué lo escondes? Dijo el hombrecito. ¿Por qué olvidan que yo soy el guardián de las minas y ustedes cavan mis entrañas sin pedir permiso. ¿Acaso no saben que las minas son mías? Pero la ambición ha borrado los recuerdos y ya nadie viene con ofrendas a la montaña ni pide con respeto los tesoros de las entrañas de la tierra. Perdónanos Muki, suplicó Jacinto. Es cierto, hemos olvidado de hacer las ofrendas y de pedir el permiso. Por favor, enséñame el camino para volver a mi casa. Permíteme que el trabajo en la mina no sea tan rudo y que también yo encuentre el mineral. Con lo que me pagan en la minera, podré alimentar a mi esposa y a mis hijos y para ti compraré hermosos regalos. El Muki pensó un momento y luego dijo, Está bien, pero prométeme que recordarás a los hombres del pueblo que tienen que ofrendarme. Si lo olvidas, el filón desaparecerá en el laberinto de la mina. Te perderás o la mina se derrumbará. El papá de Jacinto agradeció al Muki y se despidió. Fácilmente encontró su camino en el laberinto. Salió de la mina y regresó a su casa. Al verlo regresar, sano, su esposa, sus hijos y todos sus amigos se alegraron. Jacinto contó que el Muki lo había ayudado Y les recordó a todos que lo habían olvidado. Entonces recordaron en el pueblo que el Muki es el guardián de la mina que protege, regala o castiga si uno lo olvida. Desde ese día, los mineros que van a trabajar a la mina siempre llevan en los bolsillos regalitos para el Muki. No se olvidan de llevar caramelos, canicas y trompos, porque saben que al Muki también le gusta jugar como niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!